Imposible Se me hace olvidarse Aunque viva ausente de mi Aunque el tiempo trascura incesante Más y más Yo me acuerdo de ti Y después De ese pulcro Noscura Todavía desde ahí te haré Porque dentro de mi alma he vivido Con amor Con ternura Y con fe Música Y después Que el sepulcro Noscura Todavía desde ahí te haré Que dentro de mi alma he vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música 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 Música